Saludo mi gente, mi gente si aún no están suscritos a este canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que siempre, siempre, siempre estén actualizados con las noticias más picantes y actualizadas del género urbano y el mundo. Mi gente, desde hace unos días el artista Rochi RD viene publicando una nueva yipeta, una nueva montura para él que aparentemente la había pedido fuera de República Dominicana, pues en el día de ayer llegó el nuevo vehículo de Rochi RD. Veamos este pequeño video. El nuevo juguetito de Rochi. Es mentira, eh. Mi gente y también sobre el Alfa el Jefe, quien lanzó su nuevo álbum musical, pues tras el lanzamiento de su nuevo álbum musical, el Alfa el Jefe ofreció una rueda de prensa, donde en esa rueda de prensa al Alfa el Jefe le preguntaron sobre Rochi RD, que qué le opina sobre Rochi RD, que siempre le tira, a lo que esta fue la respuesta del Alfa el Jefe. Veamos. 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 Alfa. Alfa.